Tanto tiempo he disfrutado de tu amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mi. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, yo tan pobre yo...